¿Qué tal amigos? Yo soy Flavio Jiménez y quiero invitarte a mi conferencia aquí en Las Vegas este próximo 26 de mayo en el Palace Station Hotel y Casino. Va a ser a las 6 y media de la tarde. Es algo que no te quieres perder. Vamos a estar hablando muchísimo de cómo hacer dinero en Estados Unidos. Nosotros que somos una comunidad inmigrante, venimos a este país a triunfar y a veces cuando llegamos aquí se nos olvida que a eso precisamente venimos, a salir adelante a triunfar. Y te voy a enseñar cómo puedes hacer dinero y vienes a raíces de una manera estratégica. Te voy a enseñar cómo pagar tu casa rápido. Te voy a enseñar cómo invertir en bienes a raíces. Te voy a enseñar cómo puedes tener entre 2 y 3 casas pagadas en menos de 10 años. Te voy a enseñar cómo te vas a convertir en tu propio banco. No puedes faltar el teléfono a marcar para registrarte. Es el 702-720-3333. 702-720-3333. Te espero. La cita es a las 6 y media de la tarde este próximo 26 de mayo en mi conferencia. Aquí voy a dar en Las Vegas en el Palace Station.